Sí, bastante. Ahorita ya hay el mero efecto invernadero, ya está así bien, bien gacho. Y de repente, pues es el tanto calor y todo. Ahorita como que ya es más común que de repente las turbonadas, que los granizos y todo. Aquí hay muchos, como que el aire muy caliente, los choques de temperaturas y si hay más. El clima ya cambió ahorita bastante. Ya no es como antes, que de repente, que tal mes lluvias, tal mes no. Ahorita cuando dé el gobierno llueve y está todo el clima, ya está muy raro. Y eso a su vez igual afecta mucho a las especies. Las aves migratorias, muchas atrasan, muchas adelantan, muchas se quedan aquí rezagadas por el cambio de clima. Ya está, ellas ya no saben qué onda con ellas. La verdad sí, he notado bastantes cambios. Sobre todo el cambio del crecimiento del mar. A nosotros aquí en Zilande Bravo, nos ha afectado mucho que el mar está creciendo. Y se está llevando todo lo que son las playas de antes. Hace, vamos a poner, 10 años. Nosotros aquí en el vivero teníamos una playa de 15 metros. Y ahorita tenemos una playa, creo, como de un metro, si acaso. Y apenas crezca la marea, ya no tenemos playa. Ya pega al muro de lo que es el vivero. Pero sí hemos visto cosas que jamás se habían visto. Y la verdad a la comunidad le está afectando mucho, mucho. Por eso el muro de contención le han subido. Este año hubo programa del malecón y se le subieron como 2 metros, 3 metros al muro de contención. Porque automáticamente ya no era, ya no contenía el mar. En cuanto al trabajo, las inundaciones. Por ejemplo, pues en cuanto a la reserva y todo. Cuando subo eso de la inundación. Obviamente, pues el exceso de agua dulce. Ese mató mucho mangle, mucho mangle negro. Ya que al mangle negro no le gusta mucho el agua dulce. Y sí se vio de repente, por ejemplo. Obviamente, pues muere la vegetación. Y la fauna como que, pum, se retira más como que tierra adentro, ¿no? Y sí se vio de repente como un bajo nivel en cuanto a las aves migratorias y todo. Sí se vio afectado de repente el turismo de ave y fauna y todo para observación de aves. Sí, claro, mira. Lo que pasa es que toda el agua que venía del centro se metió a la ría. La ría pierde la salinidad. Y teníamos mucho sábalo aquí dentro de la ría. Al sábalo no le perjudica porque él puede respirar. Él sale a respirar. Y si se queda sin la salinidad no tiene problema. Pero la carnada son peces totalmente salinos. Al sentir el cambio de la salinidad que ya estaba quedando agua dulce, se salieron y el tarpon se tuvo que salir a buscar la comida y no ha regresado. Ya vamos para casi dos años y no hemos vuelto a ver las cantidades de sábalo que habían hasta debajo de los muelles. Si nosotros no empezamos a tomar acciones sobre el muelle, lo que estamos implementando ahorita es cambiar el sistema. Ya no hacerlo de madera, hacerlo de mampostería para que tenga más resistencia. Sobre todo a los huracanes. Estamos manejando madera más gruesa, pernos más grandes, acerados. Y todo eso, eleva los costos. Pues lo que nosotros pensamos y una de las estrategias es mantener la hierba o el zacate que se quede en la playa para que eso ya sea un protector de que no eleve la arena.